Uno de los sueños de Giovanni Orozco en Pereira, eje cafetero colombiano, era que un país en desarrollo como Colombia le vendiera a países más desarrollados conocimiento. Y ahora lo está logrando. Esta es la historia de Cloud Labs desde el eje cafetero. Estamos en la sede de Cloud Labs con Giovanni Orozco. Giovanni, ¿cómo es que es eso del cumplimiento del sueño? Ya desde acá, desde Pereira, se está exportando a 15 países. Hola Juan, estamos muy contentos porque efectivamente estamos exportando, estamos cumpliendo el sueño. Nos falta muchísimo, pero sí, estamos vendiendo desde Pereira conocimiento a países desarrollados como Estados Unidos, como en Asia, varios países, Japón. Estamos bien y muy contentos por eso. Giovanni, vamos a contarle a la gente que nos ve en negocios en tu mundo en diferentes países, que es Cloud Labs y por qué es una empresa tan fuerte en el tema de conocimiento. Cloud Labs es un conjunto de simuladores de laboratorios de áreas de ciencias, de matemáticas, de ingeniería. Y es revolucionario porque está impactando a los jóvenes para que ellos desarrollen el amor por las ciencias, se enamoren de la tecnología, de las ciencias, pero aplicado a su entorno social. Y es muy interesante porque llega a la ruralidad, es económico en comparación con laboratorios sofisticados y que realmente son de alta inversión. Entonces, tiene un impacto gigante porque combina la tecnología, pero a su vez la didáctica y lo que le gusta a los jóvenes, que los videojuegos, la tecnología actual. Entonces, está teniendo mucho impacto y estamos logrando nuestro objetivo y es que se desarrollen competencias, pero a su vez los estudiantes les guste desarrollarlos y puedan en su vida, al final, tener un objetivo y es que la tecnología y las ciencias tengan aplicación en su vida y en su contexto diario. Y hoy estamos haciendo esta entrevista en una empresa, pero pudiera ser que estuviéramos en un campo de fútbol si este hombre, unos años atrás, hubiera tomado otra decisión. ¿Cómo es esa historia que además une varios puntos que nos permiten decir que hoy Giovanni Orozco es un emprendedor en el área de conocimiento? Es una historia muy bonita porque fue un punto de quiebre en mi vida. Sucedió que tenía yo 19 años, tenía talento para el fútbol y algún jugador retirado me dijo ¿Por qué no vas a jugar en un equipo profesional? Y a su vez, alguien también me dijo ¿Por qué no haces una pasantía en una empresa que te pueda orientar tu perfil profesional? Y pues, obviamente, el gusto estaba por el fútbol, pero le consulté a mis padres que era lo mejor y me orientaron por el área vocacional y nunca supe si podía haber realmente algún día haber sido futbolista profesional. Giovanni, vamos a compartir con la gente que nos ve en diferentes países esos aprendizajes que son fruto de construir una empresa como estas, pero además una experiencia previa en entidades educativas en Colombia y en Panamá. Lo primero es que, efectivamente, las personas deben identificar su talento, pero deben asociarlo con variables que acompañan este talento y que nos vuelven exitosos. Uno, en mi caso, por ejemplo, la disciplina, la perseverancia, la pasión por hacer las cosas, la determinación es fundamental, desarrollar la creatividad. La creatividad, por ejemplo, yo lo visualizo como un músculo que hay que desarrollar, como cuando uno va al gimnasio y quiere ver resultados, la creatividad también hay que hacerla. ¿Y cómo? Hay que dedicarse a pensar, en ponerle foco a sus pensamientos, integrarlos, y todo esto colabora con que pueda adelantar uno, sacar adelante sus sueños. Esto para mí es fundamental. También el desarrollar competencias transversales como trabajar en equipo, no trabajar solo, eliminar el egoísmo, estar siempre en pro de los demás, servir, el servicio es fundamental. Todos estos aprendizajes son fabulosos y, pues, para mí son mi mayor recomendación. Giovanni, hay un profesor en una etapa de su vida que le permite encontrarse a usted muy cercano con Dios y con la lectura bíblica, y de ahí salen grandes aprendizajes y principios de vida que usted aplica. ¿Cuáles nos comparten? Bien, esto para mí es lo fundamental, la parte espiritual, algo que ayuda realmente a que el ser humano identifique su propósito, es la parte espiritual. Yo tuve un profesor en mi época de iniciar todos estos proyectos que fue hace muchos años, y él me indicó a mí que la Biblia es un libro donde encuentra básicamente la solución para la vida de las personas. El mensaje principal que yo les digo es que, por favor, identifiquen dónde habla de salvación y vida eterna, y esto para nada asociado a ninguna religión, eso para mí es clave, el que las personas puedan identificar lo que ese Dios de la Biblia habla acerca de la salvación y la vida eterna de las personas, eso para mí es fundamental. Y además de esto, he aprendido muchas cosas asociadas al buen vivir, he aprendido a perdonar, he aprendido a vivir bien, a tener que ser buena persona, pero fundamentalmente a desarrollar mi vida en lo que la Biblia dice como la debo desarrollar. Para mí ha sido esto lo principal en la vida y lo que me ha ayudado y lo que me ha servido para salir adelante como profesional y en mi campo laboral, de pronto verlo como un aspecto exitoso. Giovanni, muchísimas gracias por acompañarnos desde la sede de Cloud Labs para los televidentes de Negocios en tu Mundo. Juan, muchas gracias por la oportunidad y espero que esto pueda también servir para muchas personas que están emprendiendo. Bueno, y contemos que toda la experiencia de Cloud Labs también va a estar en el libro Historias de Negocios Altamente Inspiradoras del Eje Cafetero. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.